El programa está completo, y lo volviendo es un proceso para los estudiantes, y Morenito Garanta, Iván García y Mauricio. La traca se hará esperar cuando se une el programa con las cestas que tienen que vivir. ¡Felices fiestas en el año 2016! ¡Felices fiestas en el año 2016! ¡Felices fiestas en el bolsillo, que siempre fiel a la cita, amanece el día 9! ¡Felices fiestas en el año 2016! ¡Felices fiestas en el bolsillo, que siempre fiestas en el bolsillo! ¡Felices 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 fiestas en el bolsillo! ¡Fiestas 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 en de trabajo hay mucha gente trabajando y aparte por la gente de la comarca pues tampoco ha bajado claro la vara la vara te ha aglosado pero qué te parece a ti el pregón de la vara bueno pues el pregón de la vara pues como todos los años tiene tiene sus cosas yo no es en afán de crítica le encuentro va a faltar una cosa es un poco la la crítica me entiendes hay que criticar un poco al ayuntamiento por bien que haga las cosas hay que meterle caña quiere decir que este año no se mete caña no me parece que no le dice nada he quitado la piscina que dice que hasta el año que viene por lo demás no dice nada tal vez tal tal vez emilio porque este año se mete mete en caña y vara a los bienes pues puede ser sí en eso para eso sí que le metemos caña así pero bueno también en ese aspecto hay que meterle caña a las autoridades que se involucren un poco más en que no sólo consiste en hablar pues que tengas un feliz idilio con el burro muchas gracias hoy es 4 de septiembre y por lo tanto un gran día pues empiezan nuestras fiestas como agudicio y alegría amigos que regresáis a buscar en estas fechas añoranzas y recuerdos de nuestra ciudad de querida no vivir el día a día os mostrará otra ciudad en parte desconocida pero al pasar por sus calles mil miradas sin palabras os darán la bienvenida no puedo pasar por alto en el triunfo del festival del vino del somontán con lleno hasta la bandera gastronomía incluida y el éxito clamoroso de la dama de hoy en día isabel la gran pantoja que aderezada con malaya y aledaños por donde va a dejar huella como en sus mejores años este año fiestas y fiestas y fiestas y fiestas de la mano y aunque su lógica tiene por cuestión de calendario será razón de estudiar experiencia y resultado y por el motivo antedicho el prólogo ha sido extenso reconocimiento y de las damas en cuanto a sonado el cohete hay que vivir en el presente sin frenos ni cortapisas hipoteca quien se acuerda deuda memoria perdida y mañana dios dirá porque aún queda la salida de ir visitando los bancos aunque sea en unos días ya que su número es tal que hay que consultar la guía al bastro todo de fiesta celebra en el pasacalles con sus rondas y carros cabezudos y gigantes y unas moncetas del sueño con los ombligos tan al aire que a lo mejor se desfríen y se pasan estos días con carabillas pulidas también puede suceder que a Belay en su vagar tan errático y fogoso se le escapa un resupido y las estrellas de violencia sin problemas por el tiempo que la calle es por las vías sabremos por un sistema científico fenomenoso se hará fiesto en la piñeta o nos lo verá en el puso más al margen de la fiesta habrá que considerar de que nuestro pueblo crece de forma espectacular el complejo de las vecinas es solo para mirar pero hasta el año que viene será verde y no toco el museo es otra cosa quedará monumentado pero aquí la pieza es otra que los vecinos de allá ya terminan sanamiento con toda la maleta y la franja y por ella ya es lógica pretende que al no retornar los bienes a los bienes vayan tierras y así todo queda en casa aclarando en casa ajena y ya en el fútbol si cuidamos el símil de las tormentas si subimos como rayos bajamos como centellas el programa está completo mirarlo con atención invita a estar en la calle desde que amanece el sol todos los días fanfare gigantes y cabezudos y gorgorito y surro y sopan los menudos sin contar con las filietas que gustan a todo el mundo vermelas todas las noches con orquestas de postín para bailar con buen ritmo y pulir el aloquín el siete para abrir boca a taurinos olvidados por la tarde becerada de unas sueltas maquillas al llegar la maruada y para comar al ciclo el ocho la gran corrida con toros de tabernero morenito daranda iván garcía y paulito la traca se hará esperar porque según el programa las fiestas tienen propina barbastro ferias y fiestas en el año 2007 para siete el del bolsillo que siempre fin a la fiesta amanece el día de hoy valvastrenses felices fiestas y Gracias. 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 Bueno, este año una de las realidades importantes, ¿no? Sí, una poquería. ¿Tienes que tal como se sale de institute? Zapinaman, ¿porque esto otra vez? ¿Están un poco asustados o no? ¿Has aprendido que participáis? Hace tres años participan en las fiestas. ¿De alguna forma participan en las fiestas? Sí, sí. ¿Ostos son cuatro? Son cuatro, dos hembras y dos machos. Gracias. Bueno, ¿qué tal se ven las fiestas aquí encima? Muy bien. Muy bien. ¿Es la primera vez que subes en burro? No, el año pasado también fui en el barrio también. Mejor aquí arriba, qué bien. ¿Este burro se porta bien, no? Sí. ¿Y las fiestas qué tal aquí arriba? Mejor así las fiestas. ¿Cómo te llamas? Blanquín. Miquel. ¿Y a gusto los dos, no? Mucho gusto. Venga. ¿Vas a gusto? ¿Eh? Sí. ¿Y ya nos ve que tal el gusto de montar el burro, no? Sí. Sí, mi abuelo te va a preguntar muy bien, ¿no? Y tu padre de gaitero y tu madre va a tirar. Todas las familias que se han metido, si no te gusta. Sí. ¿Te gusta eso? Sí. ¿Y las fiestas qué tal como has tenido? Montar el burro. Montar el burro. ¿Pero solamente hoy? Sí. ¿Pati y amada? Paula. Paula, muchas gracias, Paula. Venga. ¿Cómo se vive la fiesta aquí? Pues la pregunta es que desde aquí un día cambia totalmente la ficción de las fiestas. Nos hemos bajado con mucha ilusión por el primer año a participar y hemos bajado lo más preciado que tenemos, que es nuestra rica de la canterera para que la disfrutéis todo lo mismo al gasto. ¿Cuántos críos? ¿Cuántos críos? Pues los 20 niños de la escuela, van en la que han buscado. Muchas gracias. ¡Mamá! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!